Veamos qué tanto te molestan las cosas. Utiliza el audio o hazle dúo. ¡Comencemos! Baja un dedo si te molesta que alguien te escupa cuando te hable. Baja un dedo si te molesta el calor. Baja un dedo si te molesta que alguien trate mal a un perrito. Baja un dedo si te molestan las personas creídas. Baja un dedo si te molestan las personas que se creen cantantes pero no lo son. Baja un dedo si te molesta que alguien se meta con tu artista favorito. Baja un dedo si te molesta que te jalen el cabello. Baja un dedo si te molesta cuando le cuentas tus problemas a alguien y esa persona los hace menos. Baja un dedo si te molesta que te llamen por teléfono. Baja un dedo si te molesta que te dejen en visto en WhatsApp. Baja un dedo si te molesta que te manden a hacer algo cuando ya pensabas hacer ese algo sin que te dijeran. Baja un dedo si te molestarías con tu arroba número 3 porque está hablando cosas malas de ti.